... ... ...mi más sincero agradecimiento al equipo de la Fundación Real Madrid porque me consta que desde el primer momento en que tuvieron contacto con nuestro equipo de la Cámara de Linares, abrazaron el proyecto de verdad con bastante interés y se pusieron a disposición trabajando con un afán, con un inco y con una sencilla humildad que solo es propia, digamos, de lo grande y por eso muchísimas gracias, equipo. Y os podréis imaginar hoy que para nosotros es un día muy especial, un día de grandes satisfacciones porque no todos los días tiene uno una ocasión de recibir en su casa a una persona de la categoría y de, ¿cómo te diría yo?, del prestigio de quien hoy nos acompaña Inger Casillas, porque aunque hoy nos visita en calidad de adjunto al director general de la Fundación Real Madrid, pero no, cabe duda de que no deja de ser nuestro histórico capitán de nuestra mejor selección española, ¿eh? O sea que, y todo un emblema, y yo diré, si es que yo le tengo tantísimo cariño, que muchísimas gracias, capitán. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque no me resisto. Lo miro, miro Ike, miro tus manos y me digo, dios, madre mía, la cantidad de sinsabores de malos ratos que nos han evitado esas manos a un merengón como yo, ¿eh? Y cierro el paréntesis, que si no me distraigo de lo que hoy nos ocupa, que es, como digo, esta firma de este acuerdo de colaboración que nos permitirá la formación, llevar a cabo el primer proyecto, primer programa de formación en tecnología, emprendimiento y deporte que la Fundación Real Madrid lleva a cabo con una aceleradora de empresas, como en este caso la mina donde nos encontramos. La verdad es que con esto el objetivo que se pretende, y la finalidad última es que los jóvenes tengan la oportunidad de formarse en unas tecnologías aplicadas al deporte que al final lo que consigan y tengan como principal objetivo es mejorar su empleabilidad y fomentar su espíritu emprendedor. Pensamos, naturalmente, que de esta simbiosis, de esta alianza entre Cámaras y la Fundación, tanto tendrán una magnífica oportunidad los estudiantes de formación profesional, universitarios o emprendedores linarenses, que van a tener la gran oportunidad de formarse de la mano de una de las fundaciones de mayor prestigio internacional en el ámbito del deporte. Naturalmente, veis que sabemos y analizamos y decimos que la empresa y el deporte tienen en común una serie de valores, como es el esfuerzo, la perseverancia, la innovación continuada, y esos son los valores que al final generan, generan, ¿cómo diría yo?, una… no se me ocurre porque es grande e importante, oportunidades, digamos, sí, oportunidades que tendrán estos jóvenes que se entren aquí para mejorar, como he dicho antes, y para crear espacios de dinamismo y competitividad, ¿verdad? Sabéis que es muy importante para esta Cámara, es primordial la generación de… es que no encuentro de verdad la palabra, pero de oportunidades, digamos, la generación de oportunidades de futuro, y por eso desde este momento nos pondremos a trabajar con este extraordinario equipo para que, convencido como estoy, consigamos los mejores resultados. A todos, querido presidente de la Cámara, demás amigos de la prensa, Noelia, bueno, en primer lugar, agradecer las palabras que ha tenido hacia mí. La verdad es que te das cuenta que el tiempo pasa, pero a mí me pasa para bien. Esta curva de colaboración que hoy firmamos entre la Cámara de Comercio de Linares y la Fundación Real Madrid va a ser el marco en el cual desarrollemos la primera experiencia de formación en tecnología y emprendimiento deportivo que la Fundación Real Madrid desarrolla en colaboración con una aceleradora de empresas. La aceleradora de empresas de la Cámara de Linares, la Mina Startup y Sport Values Academy TV de la Fundación Real Madrid pondrán en marcha el próximo mes de marzo el programa Emprendimiento y Tecnología, Deporte, Escuela Sportage. La introducción de la tecnología en el ámbito deportivo, ya sea en el deporte educativo o en el deporte profesional, es una realidad imparable. Desde las aplicaciones de análisis, la combinación de dispositivos de geolocalización en la nube, los gaches de recogida de datos o las propias innovaciones en teleformación y de medicina aplicadas al deporte, convierten el propio concepto Sportage en un sector dentro del sector. Y es un entorno en el que el emprendimiento innovador es posible, como estamos viviendo cada día en los últimos cinco años. Para la Fundación Real Madrid, la revolución digital comenzó justo antes de la pandemia, pero sin duda, el confinamiento fue el revulsivo necesario para acelerar la puesta en marcha de Sport Values Academy TV, la plataforma interactiva omnicanal que nos permite formar de manera permanente a los técnicos en todos los proyectos, pero también a los beneficiarios y a sus familias, así como a los colectivos interesados en la educación en valores a través del deporte. En paralelo, iniciativas como la introducción del dispositivo Oliver en las espinilleras o la tecnología de Idoven de seguimiento del ritmo cardíaco de personas con síndrome de Down u otras condiciones que llevan aparejadas cardiopatías fueron las primeras semillas. Pero la Fundación sigue probando e introduciendo todos aquellos avances que nos permiten llevar el deporte a más personas, porque creemos que el deporte educativo en valores puede mejorar la vida de las personas y cualquier herramienta que nos ayude a mejorar la efectividad y la eficiencia de esta realidad trataremos de implementarla. Para acabar, sin duda, desde la mina el objetivo es la mejora de la empleabilidad y el impulso del emprendimiento tecnológico, así como la captación profesional y materia tecnológica aplicada al deporte. Para la Fundación Real Madrid, que también lucha contra el desempleo a su manera con dos proyectos sociodeportivos supone la posibilidad de compartir nuestra experiencia en Sportech y contribuir a la mejora de la sociedad desde la educación y la formación. Esperamos que esta primera escuela Sportech sea un gran éxito y podamos seguir colaborando muchísimos años.